A veces hay un preconcepto de que las mujeres somos extremadamente gastadoras y que a veces, en algunos casos, lo que ganamos nunca colabora tanto como el sueldo del hombre. Pero te voy a tirar un tema para que vos lo debatas en tu casa. Se llama Las Mujeres y el Dinero. Aprovecho para mandarle un beso grande a las chicas de LAS, una asociación que tiene tanto que ver con las mujeres. Porque ahora vamos a descubrir algunas cosas muy interesantes. Mi nombre es Lidia Borrazaz, estoy en compañía de Laura Ocampo. Formamos parte de la comisión directiva de la asociación civil LAS, femenino y plural. Nos estamos encontrando en este momento proyectando una serie de actividades a ver si es posible mejorar un poco la relación entre géneros. Porque cuando hablamos de que la familia está en crisis y que la sociedad está en crisis, no estamos mirándonos un poco para adentro y ver desde cada lugar nuestro cómo cambiamos las actitudes para evitar esto. Entonces organizamos una serie de conferencias, de seminarios, de talleres, donde podamos debatir temas que tienen que ver con la postura de la mujer en la familia moderna, que tengan que ver con el equilibrio emocional, que tengan que ver en esto de cómo se lleva a la mujer con el dinero y en cuanto dinero no como cosa monetaria, sino como valor y como poder. Esto no se trata de una diferencia de género ni de sexo. Los parámetros con los que nos referimos al dinero en sí está condicionado por una serie de situaciones que las incorporamos como verdaderos modelos desde el momento que nacemos. En general, el modelo que tenemos incorporado es que la mujer se tiene que encargar de todos los temas a la vez. Ser mamá, ser eficiente en todas las actividades que desempeña, movernos en el día a día siendo mujeres orquestas. Y con respecto a la posición masculina, están más asociados a una imagen de producción, de ejecutividad. Y esto no se trata de quitarle más valor a uno u otro sexo, sino de equilibrar, de equiparar, que todos tenemos las mismas capacidades. Y estas capacidades tenemos que descubrirlas en nuestro interior. Mi nombre es Mabel, estoy casada, soy docente jubilada. Y bueno, tengo tres hijos, dos hijas mujeres y un varón. Las dos chicas mujeres están casadas y el varón todavía es soltero. ¿Tu esposo es más grande que vos o más chica? Sí, no es mayor que yo. ¿Cuántos años? Y 13 años mayor que yo. Por ejemplo, él tiene la idea muy arraigada del esposo proveedor. En cambio yo, desde jovencita, fui de gestar las cosas y de, bueno, de tratar de ganarme la vida. O sea, no busqué un marido proveedor. O sea, que a veces eso es un impedimento o cierto, produce ciertos roces porque, bueno, pensamos diferente en ese aspecto. Me llamo Mónica, soy casada. Yo decía, por ahí el dinero a lo mejor no es para mí. Pero después de haber hecho el seminario, de haberla conocido, a Graciela, de haber escuchado todos esos mitos, creencias que hay. Estos mitos están relacionados con estos mandatos sociales que hemos ido incorporando básicamente a través del contacto y de la interrelación con los medios de comunicación. Esas cosas de antes, bueno, que el hombre manejaba el dinero, que a lo mejor el que tenía que mantener la casa era el hombre de la casa. Desde que existe la televisión, nos han condicionado a una actuación limitada de que las mujeres, bueno, nos gastamos todo el dinero en compras, en situaciones secundarias. O sea, que no estamos capacitadas quizás para hacer grandes inversiones. Mi padre trabajó y, bueno, mamá nunca tenía que trabajar. ¿Para qué? Si no había necesidad. O sea, mi mamá trabajaba en mi casa el doble, pero bueno, es como que, no, tu mamá no trabajó nunca y para qué, si no hay necesidad, tiene que estar en la casa, cuidar a los chicos. Ese mito, lo escuché. A lo mejor yo no tengo tanto mito, pero sí lo he escuchado. Así como nosotros podemos enfrentar la situación doméstica de criar a nuestros hijos, de ser proveedoras de todo lo que necesitan a nivel emocional y a nivel material, podemos hacerlo también con la administración de nuestros recursos. Pero antes de dirigirnos a esos recursos materiales, tenemos que pensar que están nuestros recursos internos y en la medida que nosotros no desarrollemos y seamos reconocedoras de estas cualidades y estas aptitudes internas, no vamos a modificar nuestras actitudes con respecto al medio que acciona ante nosotros. Una de las, de los mitos, las creencias, era ante hacerte cargo, o sea, el hombre se tenía que hacer cargo de los gastos de la casa, de esto, y la mujer hacerse cargo de otro, de los hijos, porque los hijos, los hijos no son propiedad de nadie, entonces, yo creo que de los dos, los hijos son independientes, pero los dos tienen que hacerse cargo de los sentimientos de los hijos, de la educación, de los gastos, todos juntos, soy de esa idea. Siempre fui una convencida de que tenemos las mujeres mucha fuerza dentro de cada una de nosotras y que no tenemos que dejarnos achacar por las cosas que surgen en la vida, siempre hay que seguir adelante y si una mujer tiene una profesión, es una herramienta válida para salir con mayor facilidad en la vida. Y creo que para cerrar una frase importante que nos la tenemos que creer es saber que creemos que podemos y estar seguro de ello.